Música Tuvimos una primera parte muy buena, donde yo no podía salir desde atrás Como tu dije anteriormente, nos encontramos al final del último tiempo con un golpe, con una falta nuestra Pero bueno, ya está, me da vuelta la hoja, pero siempre pensando en lo que pasó hoy Lo importante es que tenemos que sacar lo bueno y mejorar los errores que cometimos Creo que hicimos un buen partido, nos deja muy tranquilos, pero para ganar el campeonato tenemos que seguir mejorando Yo lo dije el otro día, no me quiero meter en ese tema Los hombres no lo hacen así por la prensa, van directo Y creo que el capitán tomó la mejor decisión entre todos los compañeros Decidimos que todos merecían tener algo, pero no quiero hablar más de ese tema Creo que si uno va a lo profundo de eso, uno puede pasar muchas cosas y creo que está cerrado el tema Estamos en un proceso de recambio y bueno, hay compañeros nuevos que llegan Y eso siempre es importante, digamos, para empezar a conocernos, para empezar a vivir un poco el ambiente eliminatorio Y bueno, se sacan cosas muy positivas de hoy yo creo Yo creo que Chile viene demostrando hace tiempo, desde hace meses y años Que es una selección que está muy bien preparada, con muy buenos futbolistas Los futbolistas tienen muy buen nivel en todas partes del mundo y eso hace que formen una buena selección Hay un buen trabajo detrás también de ese grupo y bueno, creo que han demostrado cosas importantes Así que me parece que su gente puede estar también tranquila ¿Cómo viste la selección chilena? ¿Cómo viste la selección uruguaya? Bueno, la verdad que el primer tiempo, los primeros 20 minutos creo que jugamos bien Después que consiguieron el gol, Chile es una selección que empieza a tocar, que empieza a mover la pelota de un lado a otro Por momentos nos metieron en el arco, tuvimos que defendernos bien Por suerte también logramos el empate antes del primer tiempo y el segundo tiempo creo que lo controlamos mucho mejor Tuvimos chance de haber hecho un gol más y bueno, nos vamos contentos con la victoria que es muy difícil jugar acá